Hola a todos. En el día de hoy nos adentraremos en un apasionante viaje hacia el mundo de los códigos sagrados. ¿Qué son y para qué sirven? Desde siempre los números forman parte del universo y han sido compañeros inseparables de la humanidad, desempeñando un papel fundamental en nuestro desarrollo y comprensión de toda la existencia. Nuestro viaje comienza con la premisa de que los números son mucho más que simples abstracciones matemáticas. En realidad, son la manifestación misma de la energía en su forma más pura. Los números equilibran, vibran, materializan y dan forma y sentido a todo lo que existe en el universo. Nos brindan una ventana hacia el lenguaje fractal que se despliega desde el macrocosmos hasta el microcosmos, revelándonos la maravillosa conexión entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En nuestra travesía por el mundo de los números, descubrimos que han dejado una huella indeleble en nuestra historia. Desde el revolucionario teorema de Pitágoras hasta las profundas leyes de la física cuántica, los números y su disciplina matemática han marcado el rumbo de nuestro entendimiento y desarrollo. La física cuántica, en particular, nos ha llevado a una comprensión fascinante. En 1918 se hizo evidente que las partículas subatómicas, los componentes fundamentales de la materia, tienen una naturaleza dual. Son tanto partículas como ondas. Este descubrimiento revolucionario nos mostró que incluso las partículas más diminutas, como los átomos, pueden comportarse como ondas y las ondas pueden transformarse en partículas. Este hallazgo crucial nos llevó a entender que existen fenómenos invisibles a simple vista. Nos adentramos en el mundo de lo subyacente, donde las cualidades de las partículas se representan en forma de ondas. Descubrimos que hay una realidad oculta que no se ve a simple vista, pero que influye y da forma a nuestra experiencia del mundo. Ahora bien, ¿por qué es relevante hablar de física cuántica en relación con los códigos sagrados? La respuesta radica en que lo que hoy les presento no es una suposición, sino un hecho, pues el funcionamiento del universo está regido por leyes, en donde los números están íntimamente ligados y juegan un papel fundamental. El universo, en su esencia, es energía. Y muchos de los funcionamientos biológicos y físicos de esa energía necesitan ser comprendidos a través de conceptos de la física cuántica. Comprendemos que nuestros pensamientos y emociones son emisiones electromagnéticas que interactúan con el campo cuántico o éter, o como prefieran llamarle. Somos una red multidimensional de energía entrelazada, en constante intercambio con el entorno que nos rodea. En este fascinante contexto, los números emergen como protagonistas de nuestra historia. Sin ellos, no podríamos darle forma y contenido a las cosas que nos rodean. Cada sonido, cada nota musical, cada color, cada olor, cada pensamiento, cada sentimiento y cada rayo de luz es una manifestación de energía, una manifestación numérica en sí misma. Aquí es donde entran en juego los códigos sagrados. Estos códigos, también conocidos como códigos de Gravoboy o números mágicos, son frecuencias electromagnéticas decodificadas en patrones numéricos. Son como palabras que definen y dan forma a la experiencia, y al emitirlos al campo cuántico, facilitamos procesos de transformación y manifestación en nosotros mismos. Los códigos sagrados son como puertas dimensionales que se abren hacia nuevas realidades. Son parte de lo que consideramos mágico o milagroso, pero no se trata de algo aleatorio. Son frecuencias de onda, como señales Wi-Fi, que solo requieren de nuestra antena física y energética para ser utilizadas. Sin embargo, es importante comprender que para activar estas vibraciones externas, primero debemos activarlas dentro de nosotros mismos. Debemos integrar estos números en nuestro ser con convicción, porque como bien sabemos, como es adentro, es afuera. Una de las técnicas más convincentes para utilizar estos códigos sagrados es la desarrollada por Gabriel Uribe, conocida como los códigos sagrados de Agesta. En este ejercicio, repetimos 45 veces el número o código que deseamos incorporar a nuestra vida. Es recomendable practicarlo diariamente durante 21 días. Los códigos pueden recitarse como una sola cifra o de uno en uno, dependiendo de la intención que queramos manifestar. Algunos códigos pueden funcionar más rápidamente que otros, pero lo más importante es ejercitarlos con fe y convicción. Aquí les presento algunos ejemplos de códigos sagrados que pueden utilizar. Para atraer el amor, 2,526, 571, 919. Para la salud, 838, 90,504, 718. Para atraer el dinero, 42,170, 897, 1,122. Para protección, 888, 344, 529. Para fortalecer la autoestima, 877. Para superar miedos, 680. Para aliviar la ansiedad, 363. Para aumentar tu atractivo físico, 2,918. Para abrir caminos y ver salida a una situación, 691. Para encontrar empleo, 5,600, 454,545. Estos son sólo algunos ejemplos de los códigos sagrados disponibles. Existen cientos de ellos, y a medida que los integramos y comprendemos en nuestro viaje como seres humanos que experimentan a través de la materia densa, nos acercamos cada vez más a la posibilidad de dar el salto a la quinta dimensión. En esta quinta dimensión, la cual está actualmente completamente disponible para la humanidad, nos encontraremos con un universo lleno de infinitas posibilidades y una mayor comprensión de la realidad. Los números sagrados nos brindan la llave para abrir esas puertas dimensionales y explorar nuevas facetas de nuestro ser. En resumen, los números sagrados son mucho más que simples símbolos matemáticos. Son la conexión entre lo visible y lo invisible, entre nuestra realidad cotidiana y las dimensiones superiores del universo. Nos permiten acceder a la energía misma del cosmos y utilizarla para nuestro crecimiento personal y transformación interior. Los invito a explorar el fascinante mundo de los números sagrados y comprobar cómo pueden influir en su vida. Recuerden que somos seres multidimensionales, entrelazados con el tejido energético del universo. Aprovechen la maravillosa herramienta de los códigos sagrados para manifestar sus deseos y experimentar una realidad más plena y vibrante. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Si les ha interesado este tema, no olviden suscribirse, compartir el video y dejar sus comentarios. Seguiremos compartiendo conocimientos y exploraremos juntos los misterios de nuestro universo. Hasta la próxima.